Y de los temas rancheritos se llama la novia del pajarillo y déjese caer relevo, suérenle compa Cristian Y ahí te va chiquitita nomás pa' que te acuerdes de amor Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo La señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate morena linda tendrás tu nido Volaron los gavilanes allá muy lejos por la calzada Andaban los animales tras de unas pollas que les gustaban Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo serás la novia del pajarillo Mira nomás que chulada viejo ¿Quién más atrevida banda? ¡Relevos! ¡Ahí estamos!